No podemos avanzar a causa de estas cosas, ¿no? Ya varios robos, varias cosas que están pasando en la ciudad, afectando al alumbrado público, varios metros de cable, puentes cortados. Y esto no lo hace cualquiera, ¿no? Esto lo hace un personal que sabe de electricidad. Nos quemaron varios contactores en Nuevo Perico, en Norte Argentino. Y bueno, ahora también acá en el barrio San Miguel, recibimos varios reclamos de los vecinos que no se encienden las luces. Veníamos a ver y la verdad es que estaba todo normal. Con la insistencia de los vecinos volvemos a ver el problema acá y nos damos con la sorpresa de que nos han robado, calcularle unos 60 metros de cable preensamblado, que no es nada barato. Pero bueno, lo que más nos enoja es la pérdida de tiempo, ¿no? El daño no nos lo hacen a la gestión, ni al intendente, ni al alumbrado público. El daño lo hace a la ciudad, ¿no? Al ciudadano, al vecino del barrio. Y bueno, la oscuridad, como sabemos bien, que llaman a los hechos delictivos, ¿no? Así que muy, muy preocupado por lo que está pasando. Se harán las denuncias pertinentes, ya son varias denuncias. Y bueno, sabemos que también ya... Ya es también, tal vez, algo político, ¿no? La verdad, contra la gestión en sí, ¿no? Bueno, Rafael, según lo que comentás, esto no habría sido la primera vez que sucede este robo de cables, en esta ocasión en calle Santiago del Estero, pero también en diferentes puntos de la ciudad. Sí, así es. Ya no es la primera vez de lo que venimos de este año que venimos trabajando con la gente. Ya son varios robos. La verdad es que muy molesto, ¿no? Molesto por la pérdida de tiempo, como te digo. Tendremos que estar solucionando unos problemas allá en la nueva ciudad, en 8, en el barrio 8 de marzo. Y bueno, tenemos que estar acá. Pero bueno, avanzando como siempre. Y decirle al vecino de San Miguel o de los distintos barrios que nos avisen que si han visto algo. Porque esto no lo hace, como le digo, cualquiera, ni tampoco con una escalera común y corriente, ¿no? Son materiales de trabajo importantes para hacer este tipo de daño, ¿no?